El tema es el de siempre la situación venezolana, dónde vamos, qué es lo que falta para salir de esta pesadilla y lamentablemente yo no soy de los que fabrica ilusiones. Yo quisiera dar demasiadas, no pocas, sino demasiadas esperanzas, pero este aquí, que lo trágico de nuestro escenario es que hay pocas esperanzas para ser optimistas, porque nos vamos enterrando en el lodazal de la barbarie pura y simple, de la barbarie que se vino acumulando a través de años y años, dos décadas del chavismo y otra por lo menos anterior al chavismo, que ya presagiaba que la sociedad venezolana se fracturaba socialmente y esfumaba, hacía nulos los resortes de la constitucionalidad, de la convivencia política pacífica, etc. Enos aquí entonces, en un proceso de descomposición acelerada, en una situación que no tiene salida, sino con la ayuda de otros países, de otras naciones, y es lo que se concentra en la mentalidad, en la opción masiva de los venezolanos de que deberíamos ya ser ayudados por una potencia militar extranjera. ¿Pero por qué? Bueno, porque la nuestra se pudrió completamente y quedó a expensa de la banda de delincuentes que dirige Venezuela, sirven, es a ellos, oprime la población mientras el país entero no solo se desangra, sino que se muere a mengua. Una de las imágenes más terroríficas que yo he visto en nuestro país, o de nuestro país, ha sido de estos familiares que en la calle se hablaban con las personas que salían por los ventanales del hospital policlínico de Caracas y se gritaban sobre que los efectos del apagón eléctrico habían significado la muerte de muchas personas esa noche anterior y que seguían muriendo. Es decir, es como, no sé, la imagen dantesca de nuestro final a menguas de nuestro final en cámara lenta como nación, como sociedad civilizada. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir, Dios mío, para que se tome conciencia de que este gobierno, de que esta tiranía del chavismo-castrismo tiene que sacarse a como dé lugar y en el menor tiempo posible? Pero este aquí, que se requiere quien dirija eso. ¿Qué es eso? La petición de intervención extranjera y la voluntad de esas naciones que quieran ayudarnos a entrar en el territorio y agarrar por el pescuezo a estos bicharracos y echarlos en una mazmorra o llevárselos para siempre. Necesitamos la ayuda efectiva, rápida, de personas, de gobernantes, de naciones que quieran de verdad tener a Venezuela dentro del concierto de naciones civilizadas, porque en este momento vamos directo a la hecatombe social, vamos directo a la barbarie que se enseñorea de nuestras escuelas, de nuestros hospitales, de nuestros pueblos y ciudades, todo bajo el control de esa horda que salen como manadas de malhechores en moto a aterrorizar aquellas zonas que pudieran todavía creer que pueden vivir fuera del control del malandraje rojo gobernante. Amigos, ¿qué podemos hacer para detener esta bestia insaciable de violencia y de atropello que gobierna Venezuela? ¿Qué podemos hacer para clamar a las naciones civilizadas que ya no se puede desde Venezuela intentar nada que no sea soluciones finales, impensables, impensables para muchos? Porque el problema es que los venezolanos también somos perforables, no le gusta recibir balazos a la gente, no le gusta recibir porrazos, no le gusta ver a esos guardias nazis reventarle la cabeza a un pobre muchacho, ¿qué se le ocurrió? Salir a protestar o zumbarle una pedrada que es lo mínimo que merece uno de esos guardias nazis. Las imágenes sobran de la brutalidad policial. Entonces no es por falta de valentía, nuestra gente hizo todo lo posible, salió decenas y decenas de veces cuando se lo pedían los que dirigían esas movilizaciones, después dejaron de seguirlos y solo seguían a los guerreros de Franela, a la resistencia que acumuló méritos y muertos. Porque no es cierto que hayamos ganado cuando se salía y se salía una y otra vez a la calle a protestar por medios violentos entonces, porque el gobierno siempre ganaba uno, dos, tres muertos en un solo día, hay días de seis muertos en el país y entonces se imponía de nuevo el retroceso. Pero el peor de los retrocesos es el que pareciera que quiera imprimírsele ahora a nuestra gran lucha masiva de los sectores populares y de la clase media toda que quiere ver salir a este régimen pero se les pide es paciencia, más paciencia. ¿Qué más paciencia? Más paciencia, se dice, porque necesitamos encaminarnos a una solución electoral. ¿Será verdad que Venezuela tendría solución con unas elecciones? Permítanme para no reír ni tampoco llorar, permítanme por lo menos llegar a una elemental conclusión. Aquí como que nadie sabe donde estamos parados. ¿Puede alguien preguntarse si es solución para Venezuela preparar unas elecciones para que el gobierno las gane otra vez con su maquinaria de fraudes? Aquella misma maquinaria de fraudes que bendijo Jimmy Carter, el sistema más perfecto del mundo, o el señor Gaviria. ¿Usted no se acuerda de aquellas conversaciones de enero, febrero, por allá del 2003? De eso hace 16 años ya nos imponían las salidas electorales que solo significaron la salida de la escena de los derechos de los venezolanos y ciudadanos para instaurar el régimen fortalecido de la mafia roja gobernante. Sigan conmigo en el próximo segmento. Pero entonces, ¿qué hacemos? Pueden preguntarse muchos de los que están enterados de lo mismo que estamos enterados todos, sobre las inviabilidades, la falta de destino de muchas de nuestras luchas. ¿Qué hacemos entonces? No hay otra. Clamar por la intervención extranjera que nos permita al pueblo de Venezuela finiquitar esta horrorosa historia de desencuentros y que va a fabricar nuevos desencuentros. Esto no se termina allí, pero por lo menos tendríamos la garantía de quitarnos los malos de encima. Porque, buenos hay muchos en Venezuela, para buscar entendernos sobrarán actores y protagonistas. Lo complicado es creer que pueda todavía haber solución entre los que están probadamente en ejercicio de funciones del poder y que han delinquido siempre, que han mentido siempre. Yo sé que la política es un ejercicio de mentiras generalizadas. Yo sé que la demagogia impera cuando hay las promesas de los líderes. Sé que la demagogia es el pan de cada día entre los politiqueros. Incluso hasta en los políticos de buena fe están obligados a cambiar un poco el discurso para no ofender oídos sensibles. Amigos, ¿cómo es esto de que tenemos que ir a una elección con el gobierno Maduro? Incluso les propusieron a los que quisieron oír eso que Maduro también pudiera participar en esas voces que a veces delatan la estrategia de los cenáculos estos que dirigen, a veces esas voces no autorizadas dicen lo que necesitamos saber. Las elecciones pudieran hacerse con el gobierno actual. ¿Sí? Caramba, qué gran novedad. ¿Y cómo convencen a Maduro que se vaya? Si él está reelecto por seis años según él. Ah, es que tienen que sacarlo. ¿Y quién lo va a sacar? ¿Dios dado? Dios dado grita todos los días que viva Maduro y que Maduro es el gran dirigente. ¿Quién va a sacar este gobierno de Maduro y Dios dado? Entonces, para rematarla vienen unos aviones rusos. Caramba, sorpresas te da la vida. No, esos rusos tienen tiempo ahí. Vinieron a chequear sus sistemas de armas la misilística instalada en Venezuela de enorme peligro para las naciones vecinas vino a ser puesta a punto por los técnicos rusos. ¿Y qué más? Bueno, vinieron a hacer un despliegue emocional de fuerza contundente de la potencia del otro lado del mundo que viene a decirle a las potencias de esta zona aquí está el nuevo guapo del barrio. El tal Putin que viene a disputarle al señor Trump la influencia directa sobre ese territorio nuestro, sobre esa maladada de república venezolana que entró en la más oscura de las desgracias. Ajá, ¿y entonces qué hacemos? Ahí viene el comunismo Putin. No, no, señores, Putin no es comunista. Putin es el déspota de un estado capitalista que asume en el mundo entero políticas que al igual que la China ahora muy capitalista y que los Estados Unidos o cualquier pequeña de las naciones, cualquier pequeña nación imperialista europea fungen de gendarmes del mundo. Este lío de Venezuela nos va a escapar entonces a todos nosotros y se va a convertir en el terreno de puja de grandes potencias. pues mire, parece que es así. Parece que entramos entonces en un mundo parecido y me da hasta miedo decirlo de cualquier nación del Medio Oriente o de los Balcanes donde se instalan por décadas esas pugnas de potencias. pasamos a ser frontera de imperios ahora, pasamos a ser el premio de 60 años de mantenimiento de la hegemonía del castrismo sobre muchas naciones del continente a las que neutralizó o a las que hizo cómplices del hegemonismo comunista cubano pero que no necesita que los otros que le apoyen sean comunistas sino alcahuetes de su despotismo tiránico comunista en Cuba delincuente narcotraficante de ladrones de siete suelas que es lo que dirige Venezuela por supuesto con fórmulas saturadas de estatismo comunista también porque no pero que no buscan resolver como en los estados de la antigua Unión Soviética o de la propia Cuba no buscan resolver los temas elementales de la vida cotidiana agua luz vivienda medicina escuela no esta nueva versión del comunismo contemporáneo es destrozar la vida de la nación y llevar la gente a la barbarie como está Cuba por cierto pero la sorpresa que nos han dado en los últimos meses por lo menos de hace un par de años para acá es que los cubanos viven mejor que nosotros los venezolanos viven mejor porque en Cuba hay algunas fórmulas que resultaron de tan gastadas y practicadas a lo largo de 60 años del CLAT por ejemplo o de formas de pequeño comercio como se llama bachaquero que por fin terminó de cuajando con la ayuda cotidiana de los emigrados antes llamada gusanera y ahora llamado la comunidad en el exilio para conveniencia de los que aún subsisten en Cuba como clase dominante como casta de parásitos porque con la remesa de los exilados y con la ayuda de Chávez que no le faltó 20 años y la de Maduro que no le faltó a esta piltrafa de totalitarismo cubano han mantenido esa torta llamada socialismo socialismo desaparece en el mundo entero salvo para los ingenuos y los tontos que creen posible que haya un sistema de distribución tal que la justicia entonces son sencillamente discursos de aventureros y vagos y maleantes de mantenidos que quieren que alguien mantenga su vocación por lo igualitario las revoluciones igualitarias todas fracasaron la única que triunfó fue la norteamericana porque era una revolución de la libertad y si nosotros hemos de hacer una revolución en Venezuela es una revolución de libertad y no de igualitarismo porque ya estamos hartos de dos siglos de igualitarismo todas las formas de liberalismo del siglo pasado todas las formas de socialismo y todas las fórmulas de democracia representativa que eran formas también de distribución de lo que no se ha producido en este paréntesis que nos toca vivir para rehacer el país pensemos bien que es lo que hay que hacer para no volver a equivocarnos como tantas veces en dos siglos sigan conmigo para las conclusiones y bien compatriotas que hacer frente a este atornillamiento a un mayor de la tuerca del régimen chavista madurista castrista y ahora ruso del régimen del señor maduro señor que eufemismo ¿no? ¿será verdad que los rusos se juegan a un conflicto con Estados Unidos para defender a su polluelo maduro? yo lo dudo sinceramente los rusos lo que están buscando es me deben unos reales estos bicharracos de aquí y yo quisiera saber con quien me voy a entender no se preocupe señor Putin nosotros garantizamos los venezolanos que no somos forajidos garantizamos que lo que se le deba legalmente se le pagará habrá que devolver quizás algunas chatarras que ustedes mandaron para acá para Venezuela pero no se preocupe no somos maulas no somos maulas pero por favor no hagan de Venezuela lo que hicieron en Siria en Libia lo que están haciendo en Yemen lo que han hecho en tantas otras naciones de presenciar entonces un equilibrio de terror de potencias para entonces llegar finalmente una negociación le sugiero señor Putin que empiecen por negociar porque usted no le puede interesar coadministrar o proteger un gobierno de barbarie como el del señor Maduro va usted a recabar entonces el prestigio comilla del prestigio de ser coautor de esa inmensa locura que significa sostener un régimen de déspotas malandos ladrones y vergonzosos administradores de un estado fallido y de un estado forajido yo no creo que le interese a Rusia eso la gente un poco superficial dice eso es un comunista y se entiende les repito Rusia no es comunista porque dejó de serlo hace 30 años con la caída de la Unión Soviética es bueno que sepamos algo de historia elemental esa es una potencia imperial como muchas otras que requiere de un juego en la economía mundial y que por supuesto trabaja para sus intereses que pueden ser altruistas o bastardos pero lo que los mantiene en Venezuela son intereses de sus compañías y bien Putin querrá preservar los intereses que les concedió graciosamente gratis casi el chavismo en el poder desde los tiempos en que les pareció que algo había que utilizar a Rusia para oponerse a la diplomacia norteamericana y bien estamos ahora en el derrumbe del esquema que fabricaron por 20 años los chavistas ustedes creen señores de Rusia que merezca entrar en un conflicto este o este renovando una nueva etapa de guerra fría y otra estupideces que uno escucha por allí porque Venezuela es una pieza rusa es una pieza rusa nada chicos ese es un país que han saqueado todos y que nosotros necesitamos que cesen chicos de saquearlo y que nos pongamos de acuerdo para nosotros producir nuestra comida chicos para producir nuestra electricidad para producir nuestra protección de la familia para poder educar a los niños etc es eso mucho pedir porque entonces nos van a meter en un lío de potencias la llegada de asesores rusos a Venezuela se nos dice están por cuenta de Putin pero son compañías privadas privadas es complicado porque trabajan como un ejército que no es el soviético que no es el ruso perdón pero si trabajan para Putin porque paga Putin y si paga Maduro quien lo autorizó a usarlo porque es una compañía rusa de efectivos rusos eso la Darner creo que llaman les recomiendo vean un un programa de el señor Vidal César Vidal que habla sobre estos temas de esa complicada manera ahora de relacionarse conflictivamente los imperios y que ya por lo menos se llevaron en los cachos la existencia de Siria la existencia de Libia que es un país asolado por las guerras intestinas y por el control territorial de varias de esas bandas operando en su territorio que quieren hacer de Venezuela un país de pedazos controlados por ejércitos privados nos tocará entonces según los dueños del mundo disputar nuestra existencia como nación contra ejércitos manipulados a miles de kilómetros de distancia pero que tengan el monopolio de la intimidación y la violencia contra los colectivos locales porque que otra cosa hace esa fuerza armada rusa en Venezuela sino estabilizar la potencia o la cuasi potencia de esa cosa que llaman el régimen de Maduro que puede hacer Estados Unidos Estados Unidos permite con su presión diplomática el desalojo de otras potencias que no sean la propia norteamericana bueno eso es lo que se está pidiendo apelando al 187 de Río 11 pero los que no quieren es los partidarios de que no haya violencia de que no haya conflictos de que es que es por las buenas que tienen que salir todos y nos vuelven a prometer que eso es inconveniente y hay mitines con esa playa de de cacos que nos exhiben ahora como si no los conociéramos por 20 y 30 años hipotecando y vendiéndole vendiéndonos los intereses del pueblo venezolano pero se nos presentan ahora como el line up de la nueva etapa ese line up ese alineamiento de próceres que es lo que están proponiendo cuidado no intervención extranjera elecciones debe irse a un nuevo proceso electoral ojalá quien va a estar en contra a un nuevo proceso electoral pero usted es tan seguro de que Maduro les va a dar un proceso electoral va a permitir que ganen ah entonces es el acuerdo como el que hicieron en Nicaragua cuando bajo la presión armada de la contra los sandinistas aceptaron retirarse un tiempo del control de la fuerza armada del control no de la fuerza armada del estado pero dejando los resortes fundamentales del poder de estado amigos los cubanos los rusos y el castrismo quieren seguir controlando el estado venezolano y para ello están dispuestos a entenderse con los que quieran jugar a que estamos entre demócratas y puede hacerse una elección por favor hasta pronto mis amigos de la fuerza de la fuerza de la fuerza Gracias.